Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista, mi nombre es Carmen Martínez y estamos ya a poco más de un mes de que concluya el tercer año de esta 64ta legislatura y el día de hoy tengo al diputado del PAN, Miguel Ángel Salima, quien le doy la bienvenida para platicar un poco sobre estos tres años de trabajo que han estado desarrollando. ¿Cómo está, diputada? Bienvenido. Bien, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Vamos a quince a una distancia. Muchas gracias, Carmen. Bien, gracias. Oiga, diputado, pues muy importante platicar un poco del trabajo que ha hecho usted como parte del Grupo Parlamentario del PAN ya al cierre de esta legislatura y bueno, sobre todo en temas muy importantes que yo sé que es lo que le corresponde por la comisión que preside, el tema del turismo, que fue un tema muy afectado en este tiempo de pandemia, ¿qué se ha estado haciendo desde la legislatura para recuperar lo que venía teniendo el Estado de Guanajuato en esta materia? Sí, gracias. Bueno, sí, efectivamente estamos presidiendo la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado y el tema más importante con el tema del turístico le pegó durísimo al asunto de los hoteles, de los restaurantes, toda la parte turística y en ese sentido creo que Guanajuato hizo su tarea y la hizo bien en coordinación con el Congreso del Estado y quiero comentarte, manifestarte dos acciones así muy concretas que se hizo a través del Congreso del Estado. La primera se platicó con el gobernador, con el director de fondos Guanajuato, se empujó para que el impuesto sobre la nómina, que es un impuesto que va directamente a la infraestructura del Estado de Guanajuato, en esta época de pandemia, se aprobara, se autorizara a través del propio Consejo del Impuesto sobre la Nómica, del Conseil SEC, una partida especial para impulsar y apoyar el tema del turismo y a través de fondos Guanajuato, en toda la bolsa que se dio en el Estado de Guanajuato, fueron alrededor de mil novecientos sesenta millones para todas las unidades de negocios, no nada más para el turismo, pero parte importante fue para el turismo en dos vertientes importantes, un programa que se llamó La Nómina, La Nómina Sigue y otro que se llamó Mi Negocio Sigue, se dio para apuntalar parte de los negocios y uno, tú sabes que los primeros meses del año pasado, pues la nómina era fundamental y así se rescataron o se lograron mantener muchos empleos en esa época. Y otro tema muy importante que también el Congreso del Estado apoyó a la petición del gobernador en época de pandemia, aprobándole un crédito por cinco mil millones de pesos al gobierno del Estado, o sea, también se analizó a través del Congreso del Estado, hizo la solicitud, el gobernador, para este endeudamiento de cinco mil millones de pesos, donde se manifestaron principalmente tres áreas, uno, seguir con la construcción, seguir con la infraestructura, se continuaron haciendo puentes, carreteras, escuelas, una parte muy importante, alrededor de más de mil quinientos millones de pesos, se fue al tema de salud, como ustedes saben, el gobernador se quedó con todo el sistema de salud, no se afilió al tema del Insabi, y en esa época el asunto de salud quedaba muy débil en cuanto a finanzas. Y el tercer tema, en estos tres rubros importantes de los cinco mil millones, pues fue también para consolidar parte del tema turístico. Entonces, creo que con los cinco mil millones que se le otorgaron al gobernador en esta línea de crédito, y con los mil novecientos sesenta millones de fondos Guanajuato, se impulsó o se mantuvo la planta productiva en el tema de turismo. Generalmente, pues justamente el tema económico, el tema de turismo, es uno de los pilares más importantes de cualquier gobierno, desde la legislatura se está ayudando mucho, o se ayuda a que se puedan alcanzar las metas que se plantean desde el gobierno del Estado. ¿Cuáles diría usted que fueron los principales retos en estos tres años de legislatura, justamente en esta materia? Yo creo que el principal reto, y es lo que vimos en la demanda ciudadana, cuando salimos a campaña, tres solicitudes nos hizo la ciudadanía, que esta es una segunda parte que te quiero comentar del trabajo que hacemos en el distrito. La primera, que fue el primer reto, que sigue siendo el reto, pues es la seguridad. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, decir que en la parte de turismo hicimos nuestra tarea, en la parte de desarrollo económico se está haciendo la tarea con la atracción de inversiones, impulsando el tema automotriz, pero un tema coyuntural sigue siendo y es la seguridad. Y en ese sentido, también el Congreso del Estado con mucha responsabilidad en los rubros donde tú sabes que el Congreso se aprueba el presupuesto. El último presupuesto, y ahora que vamos a analizar el presupuesto del próximo año, en el pasado presupuesto, la secretaría que más tuvo aumento en el presupuesto fue la Secretaría de Seguridad. Yo sí les quiero decir a la ciudadanía que por parte del Congreso del Estado no hay ningún pretexto con el tema de seguridad. Nosotros cumplimos, se aumentó entre el 20 y el 25% de aumento en el presupuesto en el área de seguridad. Ya el Ejecutivo y el Secretario de Seguridad tendrán que bajar esos recursos y darle cuentas a la ciudadanía, pero por parte del Congreso se dio ese impulso. Entonces, creo que es en lo que hemos estado colaborando. A tu pregunta, ¿qué es lo más importante que se ha hecho? Pues en el tema de seguridad y en el tema económico. Ya comenté también lo del tema económico. Diputado, también cómo se puede, bueno, ya se hicieron muchos esfuerzos para mantener el empleo justamente en tema de pandemia, pero otra de las cuestiones que se ha hablado y por la cual se ha criticado Guanajuato, es justamente que sí hay empleo, pero empleos que a lo mejor no dan una retribución económica suficiente. ¿Qué se tendría que hacer también desde el tema legislativo? Y porque sé, le pregunto que, sé que usted repite también en la siguiente legislatura, para garantizar que los guanajuatenses, además de tener empleo, tengan un empleo pues bien pago. Bueno, ya que comentas de la próxima legislatura, que es el tema ahorita de esta legislatura, en la pasada campaña ya te comenté, tres rubros, seguridad, el tema de las áreas de donación, que nos reclamaba mucho lo que es el distrito, y el tercer tema, qué hacen los diputados, quién los califica, quién dice cómo están trabajando, y ahí aplicamos el tema del Observatorio Ciudadano. En esta ocasión, Carmen, en esta nueva campaña, en los próximos tres años, el tema número uno de demanda ciudadana, empleo. O sea, efectivamente, empleo. Ya pasa en segundo rubro, siendo también muy importante el tema de seguridad, que no se quita el tema de seguridad, pero ahora el número uno es empleo, y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente en los próximos tres años, pero eso ya lo platicaremos más adelante, con mucho gusto, Carmen. Claro que sí. Ahorita, en lo que hicimos en este tema de empleo y lo que tú dices de la remuneración, pues es únicamente lo que le compete ahí al gobierno, es dar facilidades, dar la tramitología adecuada, hicimos modificaciones a la mejora regulatoria, para que los empresarios se instalen en Guanajuato, vengan más empresarios, vengan más atracción de inversiones, y bueno, invitarlos, esforzarlos y decirle a los empresarios que paguen lo mejor que se puedan. Tú sabes que también aquí es un tema de oferta y demanda. Sí, hemos escuchado en algunas ocasiones que inclusive el clóster automotriz, los sueldos no son los que quisieran las personas, pero ahí tienen ellos una fuerte competencia a nivel internacional, no nada más a nivel local. Lo que hemos hecho nosotros con todas estas empresas, y las empresas micro y pequeñas y medianas, es que les den los servicios sociales a los empresarios, el seguro social, todo lo que influye con el Infonavit, y eso es lo que hemos estado tratando de empujar para que los empresarios aseguren a todos sus trabajadores. Y bueno, seguir trabajando para que ganen mejor, es una tarea que tenemos que hacer conjuntamente con los empresarios. Claro. Diputado, hablando del trabajo de esta legislatura, yo sé que además de trabajar de manera general para los guanajuatenses, en la creación de iniciativas, aprobación de leyes, también los diputados tienen que representar al distrito en el que están, pues por el que fueron electos, ¿no? Sobre todo los que vienen por elección. ¿Qué trabajo se hizo en el distrito que usted representa, el distrito 21? ¿Qué trabajo se estuvo haciendo y cuáles fueron las mejoras que se implementaron para este grupo de colonias? Bien importante hacerle caso a la ciudadanía y cumplir el tema de campaña y los compromisos, porque no son, a veces que dice uno en las campañas... Promesas. Promesas, no, son compromisos. Tres cosas importantes en campaña, la gente, seguridad, áreas de donación y qué hacen los diputados. No voy a la parte legislativa, en el tema de qué hacen los diputados, un servidor propuso, y hoy es ley en el Congreso del Estado, Observatorio Ciudadano Legislativo. Quiero decirles que es la primera vez que un Congreso del Estado en toda la República tiene en ley el Observatorio Ciudadano Legislativo. Hay algunos congresos que lo tienen, el Congreso Federal tiene, el municipio de León tiene un Observatorio Ciudadano Ciudadano, pero son ONGs, pero no están ni en el reglamento ni en la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mañana algún Observatorio Ciudadano dice simplemente nosotros ya hasta aquí llegamos y ya no queremos seguir con esta tarea, pues lo hacen, aquí no, y está implícito en la ley. ¿Cómo está conformado este Observatorio Ciudadano Legislativo? Son 11 personas, dos descentralizadas del gobierno que es Derechos Humanos y la Secretaría de la Transparencia, y los otros nueve son representantes de cámaras, asociaciones, universidades. Cien por ciento ciudadano. ¿Qué califican o qué ven ellos? También la gente nos dice, oiga, ¿y ellos van a reprobar a los diputados o les van a poner en calificación? No. Ellos lo que van a ver son tres cosas. Primero, la calidad y no la cantidad de leyes e iniciativas. Porque a veces somos los campeones de las iniciativas, pero si no sacamos buenas leyes, no tienen ningún sentido. Segundo, ¿cómo benefician las leyes? ¿Cómo bajan estas leyes hacia beneficios, hacia la ciudadanía? Nosotros podemos hacer alguna modificación a la ley. En este caso, al 911, las llamadas de broma, que hicimos una modificación al artículo 154 de la Ley de Seguridad del Estado de Guanajuato. ¿Cómo va a beneficiar eso a la ciudadanía? Eso también lo ve el Observatorio Ciudadano. Y tercero, la participación de los diputados en las comisiones y también en el Congreso. Entonces, creo que ese es un reforzamiento que hicimos a través de la campaña. ¿Qué más nos pidió el Distrito 21? Seguridad. Y en el caso de seguridad, aplicamos el sistema de alarmas vecinales. ¿Cómo funcionan? Esta es una alarma que colocamos en una calle, en cualquier casa. En cada cuadra ponemos una alarma. Tú imagínate una colonia con 10 calles. Colocamos 10 alarmas en todas estas calles. Les entregamos 10 controles remotos a cada cuadra. A una cuadra. 5 de una acera y 5 de otra acera. ¿Por qué hemos dicho que este ha sido un programa súper exitoso? Porque este tema de las alarmas vecinales previene el tema de algún asalto. ¿Qué hacen cuando o qué es lo que hiere a estos colonos? El robo de la bicicleta, del celular, que se remeten a la casa, se suben a las azoteas a robarse. Ahora se roban la tubería, los acumuladores de los coches. Esto es lo que más le hiere a la ciudadanía. Entonces, con las alarmas vecinales, ustedes ven si alguna persona, algún sospechoso anda caminando en la calle, está tocando una puerta, se está asomando a una casa, suena, toca el control remoto, suena la alarma y la única obligación es que los vecinos salgan a la calle y le hablen a la policía. Entonces, en una calle suena la alarma y se va en cadena en las otras calles porque se escucha la alarma. Ha habido ocasiones que suenan las 10 alarmas y hay 300 o 400 personas en la calle y a veces hay un asaltante o dos chavos, los encapsulan, le hablan a la policía y se los llevan. Ha funcionado muy bien. Te voy a poner un ejemplo. Hay algunas colonias, como Delta 2000, que todos los días tenían algún asalto. La tienda de abarrotes, la tortillería, ya tienen dos meses que tienen las alarmas y ni siquiera las han prendido. ¿Eso qué significa? Que también inhibe. Ellos saben, dicen, oye, aquí ya hay alarma. En cuanto suene la alarma, saben que van a salir los vecinos, pero de toda la colonia, no nada más de esa cuadra. Entonces, a veces no tienen ni para dónde correr. Entonces, nos ha funcionado muy bien. Al día de hoy, en este término de estos tres años, hemos colocado 582 alarmas en todo el Distrito 21, 93 colonias favorecidas y 104 mil habitantes beneficiados. ¿Qué queremos en los próximos años? Quiero que el Distrito 21 llegue a mil alarmas para ver entonces, ahora sí, si baja fuertemente la incidencia de inseguridad del Distrito y creo que es un modelo que se puede copiar en el resto de la ciudad. Hablaba también de otra cuestión que le solicitaban los ciudadanos, que son como las áreas de donación o las áreas comunes. ¿Ahí también qué trabajo se estuvo desarrollando y qué es lo que falta? Fíjate que está muy padre este programa que implementamos. Yo invito que se haga también en toda la ciudad. Tú sabes que hoy las áreas de donación son vandalizadas, están abandonadas, no tienen ni siquiera un árbol, realmente no les dan mantenimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Rehabilitamos el área de donación, resbaladillas, columpios, juegos, los ponemos, se rehabilitan, se ponen nuevos, se enmaya, que esto es lo más importante, enmallamos el área de donación y le entregamos las llaves al Comité de Colonos. Y entonces el Comité de Colonos se encarga de darle mantenimiento, de arreglarla, de limpiarla, de inclusive ya pueden mandar a sus niños con mayor seguridad, con mayor tranquilidad, porque tienen una puerta de acceso, un control. De apropiarse un poco el espacio, ¿no? Ya, el espacio es de los colonos. Obviamente tienen una cuota de recuperación, ellos mismos la implementan ahí con los colonos. Cuando yo he ido con ellos y hemos platicado este proyecto, yo sí les digo, oigan, les van a cobrar, porque luego para que no se sientan... Son como las minideportivas que están ahorita en las colonias y que están a cargo de los comités de colonos. Y los colonos son los primeros en decir, no importa, lo que yo quiero es que mi niño esté seguro, que la gente esté segura, que tengan una lámpara, que tengan una toma de agua y que cuiden ellos su área de donación. El gobierno no da abasto con los recursos que tiene ahorita y con tantas áreas de donación para mantenerlas. Yo he visto áreas de donación que ha rehabilitado el municipio y es una lástima, Carmen, que a los 15 días, a los 20 días, ya trozaron los columpios, las asbaladillas, se los robaron, se los quitaron, porque no hay un control. Con esto hicimos hoy, únicamente alcanzamos a hacer 9 áreas de donación, alrededor de 18 millones de pesos. Esos recursos los bajamos, hicimos las gestiones en el gobierno del estado para bajar los recursos al municipio y con eso se hicieron la rehabilitación de las áreas de donación. Aquí también hago un reconocimiento al alcalde Héctor López Santillana, porque compró el proyecto, se enamoró del proyecto y dijo, sabes qué, Salim, vamos adelante. Ellos son los que aplicaron el recurso y ellos son los que hicieron la rehabilitación de las áreas de donación, hoy con un gran éxito. De hecho, en esta campaña, en la campaña pasada, teníamos solicitudes como de 12, 14 áreas de donación, únicamente logramos 9 con los recursos, estamos pendientes con las otras, y en esta ocasión tenemos solicitudes de más de 20 áreas de donación. O sea, ¿les gustó el proyecto? En un solo día, claro. Es que tú lo ves, hay unas áreas de donación en el distrito que ves unos árboles preciosos, grandísimos, ves los huevos que están ahí, pero insisto, están vandalizados, no se requiere un parque, no se requiere hacer cosas nuevas, con que se rehabilite y se componga todo, con eso es suficiente, y aparte, es lo que quieren los colonos cuidarlo. Entonces, creo que es un programa también muy exitoso que hicimos en el Distrito 21. Nosotros, ¿qué decimos? Este distrito fue el que me puso a mí en el Congreso del Estado, fue el que me hizo diputado, en esta ocasión, este distrito fue el que me religió, pues tenemos que trabajar por el distrito. Nada más, si me permites, Carmen, un paréntesis, porque la gente dice el Distrito 21. ¿Cuál es ese, no? ¿Dónde queda? ¿Por dónde o qué es eso? Porque a veces ni siquiera saben de qué municipio, ¿no? Sí, y aparte hablamos de varios distritos en León, que el Distrito 3º, que el Distrito 4º, este distrito está en el oriente de la ciudad, o sea, la salida a Silao, el Boulevard Aeropuerto, mucha gente piensa que esta salida es el sur de la ciudad, el sur de la ciudad es hacia San Pancho, este es el oriente de la ciudad, donde está un centro comercial, toda esa parte de ahí, Boulevard Delta, Omega, Parque Manzanares, Paseo de Jerez, toda esta parte derecho hasta el Timoteo Lozano, y la parte izquierda, rumbo al Boulevard Aeropuerto, donde está un outlet por ahí, hasta el Boulevard La Luz, Barrio de Guadalupe, todas estas colonias, y hacia el rumbo a Silao, donde topa en el Tajo de Santana, y de acá de León hacia allá, es más o menos pasando el Francisco Villa, por un arroyo ahí que se llama el Arroyo de Alfaro, toda esa parte del oriente de la ciudad, ese es el Distrito 21, 161 colonias, 260 mil habitantes, eso es lo que estamos trabajando hoy en el Distrito 21. Y que se siguiera trabajando, diputado, ¿no? Está el compromiso para la siguiente legislatura. Tenemos ese compromiso, Carmen. Bueno, diputado, le agradezco mucho esta charla de tres años de trabajo legislativo, y nos estaremos invitando después también para que nos platique los proyectos en estos próximos tres años. Con mucho gusto, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo les invito a que consulten nuestra página zonafranca.mx para que se mantengan bien informados.